Lo último en Noticias Caracol. Atención, el gobierno ya radicó la reforma laboral en el Congreso de la República. Luisa Pono tiene los detalles. Luisa. Así es, buenas tardes. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó un nuevo proyecto de reforma laboral ante el Congreso de la República. En esta ocasión es un proyecto que contiene 92 artículos, entre los cuales se proponen estos cambios al Código del Trabajo. El contrato de trabajo a término indefinido será la regla general. Protección especial para personas en condiciones especiales, por ejemplo, prepensionados, mujeres embarazadas, trabajadores con fuero sindical, etc. Los recargos nocturnos tendrán que pagarse a partir de las 7 de la noche. Actualmente es desde las 9 de la noche. Y la jornada laboral no podrá sobrepasar las 42 horas semanales. Recordemos que el semestre pasado el Congreso estaba estudiando un proyecto similar que se hundió por falta de debates.